La libertad y la democracia Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa de la Interamerican Institute for Democracy y Radio Televisión Martí para promover, difundir y defender la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas a tiempo que señalamos a las dictaduras de crimen organizado transnacional lideradas por Cuba e integradas por sus satélites Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Hoy día tenemos un programa que está marcado por el avance de la realidad objetiva en la recuperación de la libertad y la democracia, la lucha del pueblo de Venezuela liderado por el presidente encargado y comandante en jefe de Venezuela, Juan Guaidó, que avanza en esa dinámica. Tenemos los casos de los atropellos, abusos y actos de dictadura, de las dictaduras de Nicaragua y Bolivia y sobre todo tenemos un ambiente en el cual la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos avanza notablemente. En este marco tenemos un invitado especial, se llama Gary Prado. Este es un nombre famoso en la historia de la lucha por la libertad en las Américas porque Gary Prado fue el oficial del ejército boliviano que capturó al Che Guevara y que con el grado de general en retiro vive en Santa Cruz, Bolivia como preso político de la dictadura de Evo Morales. Pero el Gary Prado que tenemos hoy día como invitado es su hijo, del mismo nombre, un abogado boliviano, valiente, luchador por la democracia, por los derechos humanos, que está de paso por los Estados Unidos para presentar un libro que refleja precisamente cómo la dictadura de Evo Morales ha hecho de la manipulación de la justicia el instrumento de represión y el instrumento de sometimiento para instaurar y sostener la dictadura castrochavista que hoy día controla los destinos de Bolivia, que ha liquidado la República de Bolivia y ha establecido un Estado plurinacional que es básicamente un narcoestado. En esta dinámica, bienvenido Gary, qué bueno que puedes acompañarnos en este programa de hoy día. Muchísimas gracias, es un gusto estar acá y tener esta oportunidad de transmitir a la gente que está en sintonía de la televisión y de la Radio Martí todo lo que significa el abuso del gobierno de Evo Morales de su dictadura en nuestro país. Bueno, este es el caso que vamos a comentar con Gary, es un caso emblemático. Pero para poner en contexto lo que pasa en Bolivia, que es lo mismo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, lo mismo que pasaba en el Ecuador de Rafael Correa y en la Argentina de los Kirchner y en el Brasil de Lula y de Rousseff, etcétera, etcétera, en todo el área de influencia que tuvo la dictadura castrochavista, vale la pena mirar a Evo Morales en un video en el cual él confiesa su sometimiento, su subordinación a la dictadura castrochavista a Chávez y Castro y cómo ha entregado Bolivia al control del poder extranjero. Veamos la confesión de Evo Morales recordando que a confesión de parte es el Evo de prueba. ¿Qué tal es la línea que le da a Evo Fidel y Hugo? Claro, a sus papás, la gente que propició el golpe de Estado de octubre del 2003, la gente que instauró el régimen castrochavista y la narcodictadura en Bolivia y quién maneja hoy día los destinos del país. Después de eso, quién puede dudar que Bolivia es una dictadura y quién puede pretender seguir llamando a la gestión de Evo Morales un gobierno entre comillas democrático o imaginar que este año las elecciones que se están fraguando en Bolivia no son otra cosa que una expresión más de lo que son las dictaduras electoralistas del castrochavismo. Bueno, dicho esto, Gary, cuéntanos de tu papá. El capitán era, ¿no? Cuando él comandaba... En 1967 era capitán, comandante de una compañía del Regimiento de Fuerzas Especiales que combatió la presidencia guerrillera. Estas fuerzas especiales en 15 días de su ingreso a la zona de operaciones liquidaron a la guerrilla capturando al Che Guevara con vida. No fue patria o muerte. Tras que enfrentó la posibilidad de morir, se rindió, se entregó. Con la gran frase, no disparen, soy el Che, va algo más vivo que muerto. El papá, el capitán Gary Prado, estaba ahí. Él lo captura con sus soldados, lo lleva a La Higuera, donde pasa una noche en calidad de prisionero. Y el día siguiente, el presidente Barrientos y su gobierno deciden que había que ejecutarlo. Bueno, y ese es el acto en el cual el fusilador de Cuba muere fusilado por decisión del gobierno democrático. En aquel tiempo los fusilamientos eran moneda de curso legal, por decirlo así. Mismo, Che Guevara había fusilado más de 400 en la cabaña, o sea que no era un tema del que se podía escapar una fuerza irregular como la que él comandó en Bolivia. Años después, 50 años después, el gobierno de Evo Morales se ha ensañado contra mi padre por esa acción patriótica de cumplimiento de deber de haber enfrentado a la guerrilla y lo ha convertido en un prisionero político, como bien decías, desde hace 9 años que mi padre vive en detención domiciliaria en su casa en Santa Cruz, acusado de haber participado de una trama de separatismo y de terrorismo en Bolivia. Pongamos esta cosa en contexto. Primero, la etapa histórica. La guerrilla del 67 con el Che Guevara en un acto de invasión a territorio boliviano. Un gobierno democrático, de un militar, pero democráticamente elegido, el general Vazín Sortunio, presidente y vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas. Un ejército que se prepara para hacer frente a esa invasión guerrillera con asesoramiento de entrenadores norteamericanos, pero sin participación operativa de los Estados Unidos y que, comandado por oficiales bolivianos muy notables, entre los que destaca el capitán Gary Prado Salmón, hoy general en retiro, apresan, derrotan y desarticulan ese foco guerrillero que termina con el fusilamiento de Ernesto Che Guevara. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué guerrilla en Bolivia? Porque el castrismo, la dictadura castrista en los 60 y en adelante, siempre se fijó en Bolivia como centro de expansión de un foco para controlar el cono sur y controlar América Latina. Fracasó y eso generó grandes rencores, rencores y venganzas con las que se sospecha la muerte del general Vazín Sortunio, presidente de la República, y una serie de atentados que siguen aquello, como el asesinato del general Centeno Anaya, como una serie de agresiones y crímenes contra los oficiales que muy jóvenes, miembros del ejército boliviano, estaban defendiendo a su patria. Uno de esos atentados, perdón, que te interrumpa Carlos, es el que ocurre contra un oficial alemán en Río de Janeiro, el año 68. Mi padre fue becado a estudiar la Escuela de Guerra Brasil, este oficial alemán era su compañero de curso, y el ejército boliviano ha copiado el uniforme del ejército alemán después de la Guerra del Chaco, o sea que tenían un uniforme muy parecido. Una célula de Colima, el Comando de Liberación Nacional, que integraba a Dilma Rousseff, después presidenta de Brasil. Castrista. Castrista. Ejecuta en la vía pública al mayor alemán compañero de curso de mi padre en la Escuela de Guerra, confundiéndolo con mi padre. Y no dicen nada porque se habían confundido, pero 25, 30 años después, el único sobreviviente de esa célula encargada del operativo reconoce su error y dice que el que queríamos ejecutar era Gary Prado, porque se había instaurado la idea de que el ejecutor del Che Guevara era mi padre. Bueno, entre los ejecutores, entre esta venganza del castrismo contra los defensores de la soberanía boliviana en la guerrilla del año 67 en Bolivia, también cae un militar de tendencia izquierdista que es Juan José Torres, que es también asesinado en la Argentina, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en esa operación guerrillera, en esa contraoperación guerrillera, que es de acuerdo a las actas de la historia, es el primero en hacer uso de la palabra en la reunión de gabinete donde se decide el fusilamiento del Che Guevara y en proponer y fundamentar que había que eliminar al Che. Pero bueno, dicho esto, el general Gary Prado tampoco se ha escapado del tema. El general Gary Prado, como ahora le pedimos a Gary, su hijo, que nos describa, fue víctima de un atentado que lo ha postrado en una silla de ruedas y hoy día tu papá tiene dos impedimentos muy graves de salud. Primero este del atentado con arma de fuego que lo dejó parapléjico, discapacitado. Lo trataban de matar por enésima vez, pero lo dejaron en una silla de ruedas y vive. Pero además de eso, tu papá tiene otro tipo de enfermedad. Sí tiene una consecuencia del Chagas, una enfermedad de Chagas que le ha afectado el tamaño del corazón y le ha generado una isquemia cardíaca que le impide acudir a ciudades de altura como la capital de La Paz en Bolivia. Bueno, entonces en esa dinámica vamos a ver cómo es que la dictadura de Evo Morales convierte al general Gary Prado Salmón, héroe en la defensa de la soberanía boliviana, en la lucha anti-guerrillera, en preso político en Bolivia desde hace más de nueve años. El 2007, cuando se cumplen 40 años de la derrota del Che, ya las voces de la embajada cubana en la ciudad de La Paz y en el homenaje que se le hace al Che en Valle Grande, van hablando de un juicio a los militares responsables de la ejecución del Che. Se empieza a manejar estos datos y mi padre los conoce por oficiales leales de las Fuerzas Armadas que se lo transmiten. Eso no pasa a mayores, pero al año 2008 hay una crisis política muy fuerte en Bolivia. Evo Morales y el movimiento del socialismo apoyados por Cuba y por Venezuela intentan imponer un modelo de Estado a través de una asamblea constituyente que fracasa inicialmente y que finalmente logra sacar una constitución negociada políticamente. Que es la que liquida la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional después de una serie de falsificaciones y masacres. Y masacres además, hay una masacre muy importante en la Calancha Sucre. Bueno, y por el otro lado hay esta corriente democrática, patriótica que pretende defender la República de Bolivia que se articula en el oriente del país entre cinco departamentos, más de la mitad, la mitad más o menos. No eran seis, la media luna. Cinco, porque Cochabamba no estuvo tan en la media luna como estuvo Chuquisaca. Pero bueno, estos departamentos se oponían y más bien demandaban un modelo autonómico de gestión administrativa del Estado. En esta confrontación llega a ocurrir que el gobierno desconoce referéndums en los que la población vota a favor de la autonomía en sus regiones. Cuatro departamentos votan por la autonomía y gana esta propuesta contra el centralismo. Y ahí es que al desconocer el gobierno en los resultados autonómicos se decide por las gobernaciones y los movimientos cívicos tomar las instituciones del Estado en las capitales de estos departamentos para neutralizar la acción del Estado y demandar el cumplimiento del voto popular. En Santa Cruz es donde más desmanes ocurren y el gobierno utiliza infiltrados en estas movilizaciones para generar destrozos en las instituciones públicas, etc. Y genera una movilización campesina de adictos al gobierno. Más de 10.000 campesinos vienen a rodear la ciudad de Santa Cruz para tomarla y generar una confrontación civil con muertos y con múltiples daños. Ahí interviene Brasil y pone paños fríos para que no haya más enfrentamiento. Al mes siguiente llega a Bolivia un personaje llamado Eduardo Rocha. Hijo de comunista formado en Hungría, formado en la KGB de la Unión Soviética. Se sabe que fue corresponsal de prensa latina y probablemente traído a Bolivia con financiamiento del gobierno de Hugo Chávez. A través de Félix Osorio, un coronel que era secretario general, ministro secretario general del gabinete de Hugo Chávez. Llega a Bolivia y comienza a contaminar personas con la idea de que él tiene capacidad militar de organizar una resistencia al gobierno de Hugo Morales. Él era un infiltrado. ¿Y esto a dónde lleva? Esto lleva a que alguna gente le crea que él tenía estas condiciones de liderazgo militar. Pero muchas otras no le creen y más bien se alejan de él. ¿Y qué ocurre? Que Rocha aprovecha su condición de periodista para entrevistarse con mi padre, para entrevistarse con el general Lucio Año. Él pide una entrevista con el general Gary Prado. Con motivo de la guerrilla del Che. ¿Y hace la entrevista? Hace la entrevista. ¿Y la entrevista se publica? Se publica en una revista húngara. Pero esa era una fachada. Lo que él quería era dejar huellas de que se había contactado con mi padre. Por vía telefónica, fotografías de él y mi padre. ¿Y la consecuencia de ese contacto qué es? Hasta ahí nada. Pero en abril del año, perdón, en marzo del año 2009, al año siguiente de que llega Rocha, o sea, los cinco o seis meses que llega, ocurre un atentado con un explosivo a la casa de un viceministro del gobierno. Nadie le da mayor bolilla porque es un atentado prácticamente inocuo. No genera mayores daños. Pero 15 días después ocurre un atentado contra la casa del cardenal de la Iglesia Católica en Bolivia, el único cardenal que teníamos. Y ahí ya se genera un poquito de conmoción porque se trata de una figura importante. Al día siguiente, sin que medie orden de allanamiento de un juez, sin presencia de un fiscal, tropas de la policía irrumpen en un hotel en Santa Cruz llamado Hotel Las Américas y ejecutan a Rocha, a un irlandés llamado Michael Dwyer y a un muchacho rumano llamado Arpad Magiarosi y aprenden a un húngaro y a un boliviano croata. Esto es lo que se llama la masacre del Hotel Las Américas, que es el punto de la gran articulación y farsa criminal del régimen de Evo Morales para perseguir y destrozar la dirigencia civil y cívica de Santa Cruz. Exactamente. A partir de esa masacre, de ese asesinato alevoso, empieza a operar, como operador del gobierno de la dictadura, un fiscal traído desde la capital de la República a Santa Cruz para llevar adelante las investigaciones. Y es un fiscal corrupto, un fiscal con un historial absolutamente negativo. No tiene currículum, no tiene prontuario ese hombre, pero es fiscal. Y llega y empieza a aprender ciudadanos cruceños a llevarse los presos a la paz y empiezan las extorsiones y los chantajes. Esta es una de las grandes señales, perdón la interrupción, de la manipulación jurídica de la justicia para reprimir, que es una metodología utilizada en todos los países por el castrochavismo. En Venezuela lo hacen con el caso notorio de Leopoldo López, pero cientos o miles de casos más. En Cuba sucede todos los días, se enjuicia, se condena gente con supuestos delitos comunes o delitos contra el Estado, se los judicializa y el poder judicial queda convertido en el instrumento de represión y persecución política de la dictadura. O sea, que este fiscal pone en marcha esta dinámica en Santa Cruz. Sí, durante 20 meses este fiscal amenaza a la sociedad cruceña con sus citaciones, con sus aprehensiones ilegales y diezma al opositor cívico, el opositor empresarial, el opositor político en Santa Cruz. Y eso genera un efecto que son presos políticos, perseguidos políticos y exiliados políticos por la masacre del Hotel Las Américas. Ese es el punto de inflexión donde se ha hablado. ¿Cuántos dirías que fueron los presos políticos de este proceso? Llegaron a haber alrededor de 25 presos políticos en la fase de investigación de este caso. Quedaron finalmente 17 presos políticos que fueron sometidos a juicio. Y más de 20 tuvieron que salir al exilio porque no había condiciones ni garantías de seguridad jurídica en Bolivia absolutamente. Todo estaba notorio ya de que esto iba a ser un proceso absolutamente manipulado por el gobierno. Entre los presos políticos, el general Gary Prado, otros nombres. Exactamente, el general Lucio Áñez, están los dos sobrevivientes del Hotel Las Américas, está el hijo del general Gelafio Santi Esteban que como padre tiene que salir al exilio también, los dos padres e hijos acusados. Está Svonko Matkovich, hijo de un ex-prefecto cívico, de un ex-prefecto. Y entre los exiliados notorios, además del general Gelafio Santi Esteban. Está Abranco Maríncovich, presidente del Comité Cívico. Está Guido Nayar, ex-vicepresidente del Comité Cívico, ex-ministro de Gobierno. Está Mario Bruno, ex-gerente del Comité Pro Santa Cruz. Está el hermano del gobernador Costa. Una cantidad de gente. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo es que dañan a tu papá con este? Bueno, después de un año de investigación, el fiscal lo cita a mi padre a declarar la paz, él no puede concurrir. Finalmente viene el fiscal a Santa Cruz y lo cautela, indicando que él había sido asesor militar de Rocha para este plan separatista, este plan de dividir Bolivia, que es una fábula que construye el gobierno para corretear a todos los opositores a sus políticas dictatoriales. Así como lo hace con mi padre, lo hace con el general Áñez, lo hace con un otro general de la Fuerza Aérea, el general Camacho, a quienes indica de ser los asesores militares de este supuesto líder militar al que habrían convertido en Eduardo Rocha. Concluida la fase de investigación, el fiscal acusa formalmente a 39 personas de los delitos de terrorismo y alzamientos armados. Y ese proceso que se inicia judicialmente, el juicio oral hace siete años, continúa hoy en una suerte de zainete judicial o de parodia judicial, porque no es un juicio. Tenemos un tribunal absolutamente obsecuente al gobierno que hace lo que se le ordena y que como no puede llegar a sentenciar a gente inocente, porque no hay pruebas que lo sentencien, juegan a dilatar un proceso para que la gente se rinda, para que la gente reconozca culpa que no tiene. Se autoinculpe. Ya han habido algunos casos de autoinculpación. Seis personas se han autoinculpado. ¿Quiénes se han autoinculpado? Los dos sobrevivientes del Hotel Las Américas, el europeo Toazo y el europeo Tadic, como única forma de salir de la cárcel, tuvieron que declararse culpables de complicidad en alzamiento armado. Nunca hubo alzamiento armado, pero tuvieron que declararse cómplices. Y después de que han salido, han abdicado de esa confesión, porque desde Europa se ha visto en la prensa, no sé de cuál de los dos, o de los dos Toazo, diciendo me tuve que inculpar para que me den libertad. En Bolivia no existe justicia. Esas son sus declaraciones después de dos, tres años de haber salido, porque no hay posibilidades de defenderse en Bolivia. Los jueces están absolutamente sometidos a los designios del Ministerio de Gobierno boliviano. Bueno, son operadores del gobierno, porque lo que hace con la creación de su Estado plurinacional, Evo Morales, es destrozar el sistema de justicia. Y para eso le cambia el nombre al Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia, se llama órgano, pero la Corte Suprema de Justicia deja de ser Corte Suprema de Justicia y pasa a ser Tribunal Supremo de Justicia. Y los magistrados independientes que estaban ahí se encuentran sin función de un día al otro. O sea, retira todo el poder judicial y pone el suyo. O sea, elige jueces en una farsa electoral donde él pone a los candidatos y solamente su gente vota por ellos. Bueno, o sea, el sistema judicial de Bolivia es otra señal de dictadura. Es parte del aparato represor y está bajo control absoluto del dictador, como en Venezuela, como en Nicaragua. Y no hay división e independencia de poderes. Ninguna, en absoluto. Y eso genera una absoluta inseguridad y por eso hay mucha gente en el exilio, porque no hay garantías de cómo defenderse. Bueno, en esa dinámica has traído un libro. Este es un material que es el primero de cuatro libros que voy a producir sobre este caso llamado terrorismo. ¿Por qué se llama el indebido proceso? Porque el debido proceso es una garantía constitucional, es un principio de la administración de justicia y es un derecho de los ciudadanos en todas partes del mundo. Y aquí se actuó de la manera inversa. Es un indebido procesamiento. En este libro relato las 20 primeras jornadas de investigación que hace este fiscal llamado Marcelo Sosa, al que hemos logrado condenar en ausencia a 12 años de cárcel por delitos de corrupción durante la investigación de este caso. Hubo gente que se animó a denunciar que había sido extorsionada por el fiscal para sacar o no meter a personas en este proceso. Ahora, una curiosidad histórica sobre el tema porque como Dios no castiga con palo como dice el proverbio popular, Sosa en algún momento empieza a tener dificultades con sus patrones y huye a Brasil donde ahora se ha declarado refugiado y perseguido político. Bueno, Brasil ha tenido una política constante de refugiar a cualquier ciudadano boliviano que acuda a pedir auxilio y refugio porque ya hay una sentencia constitucional una sentencia de su tribunal supremo de justicia que establece que en Bolivia no hay garantías de debido proceso para nadie. Bueno, pero más allá de eso la broma de esto respecto a Sosa que acomete cantidad importante de crímenes es que además de sus crímenes hoy día él es un denunciante de la dictadura porque como él ha manejado el hacha del verdugo ha sido cortado por el mismo hacha o sea esto es como la guillotina francesa la dictadura boliviana la dictadura de Evo Morales la dictadura de Castro Chavista se come a sus propios operadores y verduros. Y no es el único caso los propios abogados del ministerio de gobierno que firman la denuncia que da inicio a este juicio fueron en su momento purgados por el gobierno sometidos a prisión y yo tuve que ser abogado de defensa de ellos de dos de ellos por lo menos para lograr que en juicios abreviados salgan de la cárcel y esto es transnacional el caso de la fiscal Ortega que está ahora refugiada y defendiendo la democracia desde Colombia que es la que en juicio se acusa y lleva adelante la condena de Leopoldo López para poner un caso o sea es más de lo mismo bueno bien felicidades Gary por el indebido proceso que será presentado en el Interamerican Institute for Democracy en unas horas más felicidades por el valor de defender en esas condiciones absolutamente contrarias y desiguales la libertad la democracia y los derechos humanos en Bolivia y felicidades por ser hijo del general Gary Prado un héroe un héroe boliviano de la República de Bolivia en la defensa de la soberanía boliviana en la lucha antiguesillera de la década de los 60 queremos nosotros dejar testimonio para todo el público interesado en la promoción y la defensa de la libertad la democracia y los derechos humanos que Bolivia si tiene presos políticos y que aquí hoy día está el hijo tal vez del preso político más notable el general Gary Prado Salmón que ha sido convertido en preso político por el solo hecho de que en cumplimiento de su deber 50 años atrás ¿cuántos años atrás? 51 años atrás en la guerrilla de 1967 en Bolivia capturó al Che Guevara y derrotó la guerrilla castrista gracias Gary algo más que quieras apuntar sobre el tema boliviano sobre la dictadura ¿qué te va a pasar a vos después de estar en estos programas entregando tu libro y regresando a la dictadura en Bolivia? bueno ya se enseñaron conmigo ya me imputaron en este caso el fiscal al final tuvo que sobreseerme pero de todas maneras no hay temor hemos aprendido nuestro padre que uno no puede rendirse cuando defiende valores y principios bueno felicidades miren Bolivia va a recuperar su libertad y democracia las Américas lo van a hacer porque hay gente como los Gary Prado como los Guaidó como tanta gente en las Américas que no está dispuesta pese a los riesgos a cederle espacio ni a la dictadura ni al crimen organizado que es lo que en verdad son estos regímenes que cometen todos los días delitos para encubrir los delitos que ya cometieron y para mantenerse indebida e indefinidamente en el poder dicho esto en el interés de nuestro programa la historia hace juegos muy importantes aquí tenemos al hijo del militar que capturó al Che Guevara en la guerrilla del 67 y a continuación vamos a presentar una conversación de nuestro director Carlos Alberto Montaner con la hija de uno de los guerrilleros que fue capturado que fue juzgado en Bolivia Regis Debray fue el guerrillero francés capturado y procesado en Bolivia por formar parte de la guerrilla del Che Guevara y su hija Lorenz Debray ha visitado el Interamérica Institute for Democracy la semana pasada donde ha dado una conferencia y el presidente de nuestra junta editorial y expresidente del instituto el periodista Carlos Alberto Montaner ha hecho una entrevista importante con ella o sea que de Gary Prado a Lorenz Debray porque él corta sus relaciones con Cuba en el 89 con el caso Ochoa y porque ahí mueren sus casi mejores amigos que son los hermanos de la guardia y ahí él corta oficialmente y también escribe un libro que se llama en francés no sé cómo está traducido en español donde cuenta un poco todos los grandes personajes políticos con quien tuvo que trabajar y habla de Fidel y del Che y claro con cierta distancia ¿no? y cierto y una crítica leve pero un análisis muy que me pareció muy buena en esa época y entonces ahí empieza la compañía contra él ¿no? y empieza todo esos rumores que en realidad es él que entregó al Che etcétera parece que eso no es cierto no, no, no claro pero esos rumores de que bueno los cubanos son buenos para la propaganda ¿no? mi madre mi madre ya ella durante cinco años de la cárcel de mi padre ha visto muchas cosas y ella sí ha empezado a evolucionar mi padre cuando sale de la cárcel él va a Chile y va a decir Allende y lo regaña porque no está haciendo la lucha armada eso es muy burgués lo que está haciendo etcétera ¿no? y es sólo cuando regresa a Francia después de la de la decepción chilena regresa a Francia y dice bueno pasa a otro continente y a otro método político entonces pasa de rojo a rosado ¿no? a rosa de Mitterrand y empieza ya a ayudar a Mitterrand y a decir vamos a llegar gracias a la democracia al poder pero el corte definitivo con Cuba es en el 89 porque incluso los primeros años de Mitterrand él sigue yendo a Cuba claro y además me imagino que el gobierno cubano trata de utilizarlo por su cercanía a Mitterrand exacto y era ¿cuán importante era tu padre para Mitterrand? bueno mi padre le ayudó en su campaña y le le trajo votos de jóvenes de intelectuales de la extrema izquierda porque Mitterrand a ese momento consolida la izquierda totalmente lo que fue muy raro en Francia en el panorama político ¿no? consigue hacer una coalición de izquierda entonces claro necesitaba tipos como mi padre para poder un poco reunir a todo el mundo y luego fue consejero de él pero mi padre no aguantó los compromisos que habían que hacer y dimitió después de un par de años ¿no? la hipótesis de que la mujer de Mitterrand era mucho más estaba mucho más de izquierda que Mitterrand ¿la crees? yo creo que sí Daniel Mitterrand fue como un poco hechizada pero como muchos por Fidel Castro ¿no? pero tenía a lo mejor esa a través de su fundación esa conciencia social para las mujeres los niños etcétera ¿no? tenía esa esa preocupación pero y los prisioneros políticos y los prisioneros políticos pero este en Francia la primera dama siempre tiene una fundación y escoge un tema ¿no? pero ella no tenía que lidiar con el poder en Mitterrand yo creo que ni fue de izquierda ni de derecha fue Mitterrand bueno él presumía de ser un hombre de izquierda pero era un hombre muy práctico porque cuando tuvo que cambiar y hacer girar la organización económica del estado francés hacia la derecha lo hizo no es por eso que para mí nunca fue ni de derecha ni de izquierda fue Mitterrand 14 años en el poder y y tenía ese nivel intelectual para poder dar una esperanza a Francia de tener una posición en el mundo que para los franceses es muy importante ¿no? pero la vida perdón pero la vida yo cuento en mi libro cómo es la vida familiar detrás de la política como cuando voy al Elysée cómo es cómo cómo es cómo son los encuentros con Mitterrand todo eso porque yo viví 14 años a través de Mitterrand que era como una persona o sea el rey de España es un un chamo simpático al lado de él ¿no? entonces era una entonces porque era mucho más deslumbrante y además teníamos sí y y y imponente y serio y y la gente se ponían delante de él bueno era una corte era muy impresionante ver eso yo era niña pero era muy impresionante ver adultos comportándose así ¿no? hay una caricatura de gallego y de gallego sí de gallego y rey pero es gallego el que pinta las caricaturas donde pinta Mitterrand con la peluca de Luis XIV sí bueno así porque más o menos era como se percibía lo percibía la prensa totalmente ¿cómo fue tu evolución política la tuya? yo bueno como él te decía viví esos 14 años de a través de mi terreno yo estaba un poco harta de ideología mi padre ya me había mandado a los 10 años me había pedido escoger mi mi sitio entonces mi lado político entonces me había mandado un mes en un campamento de pionero en Cuba y un mes en un summer camp en California donde iban los hijos de Jane Fonda y ya sin explicaciones me mandó así un día para otro a Cuba en ese momento no hablaba español no sabía en qué me metía porque miren lo que es la vida la historia y las generaciones Lorenz de Bray la hija del guerrillero Regis de Bray capturado en la guerrilla invasora Che Guevara en Bolivia juzgado en Bolivia y después deliberado se traslada a Chile y Regis de Bray se convierte en asesor del presidente Allende después regresa a Francia con el papel que Lorenz ha descrito estamos viendo las nuevas generaciones de un lado la hija de un guerrillero convertida en liberal casi libertaria hablando de política y mostrando su militancia en la libertad en la democracia en la defensa de los derechos humanos y en el otro lado hemos abierto el programa con el hijo del general Gary Prado Salmón que por generaciones militan en la defensa de la libertad y la democracia a continuación vamos a ver una parte adicional de la entrevista que Carlos Alberto Montaner le hace a Lorenz de Bray donde Lorenz de Bray en un plano mucho más personal y familiar relata un hecho que es de dominio público y que se refiere al tema pendiente con su padre por Venezuela no hay que olvidar que Lorenz de Bray es hija de venezolana que Regis de Bray está casado con una dama venezolana que es la mamá de Lorenz y en esa dinámica mucho se ha escrito mucho se ha dicho y con el advenimiento de la dictadura castrista y la formación del castrochavismo en Venezuela hay cosas que explicar y hay cosas que decir en una dinámica en la cual además por comentario de Lorenz de Bray con quien he tenido la ocasión de conversar las semanas pasadas los días pasados en reiteradas ocasiones hay un momento en que Regis de Bray rompe con el castrismo y rompe con Fidel Castro y ese momento de ruptura es el momento en que se evidencia que el dictador Fidel Castro se había inmiscuido con toda claridad en los negocios del narcotráfico con en ese momento Colombia y con Bolivia el narcotráfico llegó a ser administrado y auspiciado por la dictadura castrista que documentalmente como lo vamos a mostrar en próximos programas permitió la visita del líder del narcotráfico colombiano y del narcotraficante boliviano Roberto Suárez a la isla cubana para ser huéspedes de honor bienvenidos y tratados en el más alto nivel como dignatarios por parte del dictador Fidel Castro y eso produce un escándalo mundial que es el escándalo que termina con el fusilamiento del general Ochoa que ustedes tienen que recordar pero que al propio tiempo como secuelas genera la ruptura entre Regis de Bray y el dictador Fidel Castro en esta dinámica ahora nos va a presentar Lorenz de Bray una explicación que le da a Carlos Alberto Montaner sobre su tema pendiente con su padre por Venezuela ¿Pero a tu padre dejaron de atacarlo o no? Mi padre dejó dejó de hablar de Cuba y de América Latina pero tenemos un tema pendiente entre los dos que es Venezuela ¿Pero por qué pendiente? Porque nunca nunca tomó oficialmente una postura contra Chávez y Maduro al contrario cuando Chávez vino a Francia lo vio incluso dijo públicamente que le había caído muy bien porque Chávez empezó a hablarle de Víctor Hugo entonces para mi padre Víctor Hugo es un santo entonces ya empezó la cosa de la seducción ¿no? y mi padre ¿no te parece asombroso que tu padre que es un hombre refinado e inteligente se deje seducir por semejante personaje? Sí es una lástima porque yo creo que la gente demasiado inteligente tienen al final son muy inmaduros no pueden ser inteligentes en todo hay una justicia ¿no? entonces no pero son muy inmaduros son es posible que eso sea que eso sea lo que ocurre pero entonces no él yo tengo familia en Venezuela que sufre mucho hoy en día en Venezuela es un tema que con mi padre no podemos abordar porque no nos peleamos ¿no? es muy es muy difícil yo creo que también es una persona que creció en la ideología y se construyó esa cosa del antiimperialismo y al final le gustan mucho los caudillos yo le digo sí, sí eso es bueno para los venezolanos pero en Francia nada o sea no hubiera no podías ver un caudillo un caudillo en Elysée ¿no? entonces ¿es un argumento definitivo el que tú estás utilizando? sí pero no creo que está ciego no quiere ver cosas que le molestan demasiado ¿no? valiente Lorenz de Bray que pone el dedo en la llaga y le reclama a su padre Regis de Bray el silencio respecto a la dictadura criminal castrochavista que oprime Venezuela el relato de Lorenz mueve porque dice yo tengo parientes en Venezuela que están sufriendo mucho y Regis de Bray está callado esto nos ayuda a comentar el tema de lo que está pasando en Venezuela Venezuela está librando en mi opinión la parte más intensa de la lucha por rescatar su libertad y su democracia el presidente encargado Juan Guaidó esta semana ha asumido su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela las ha llamado a obedecer su mando las ha llamado a ponerse en contra del régimen criminal usurpador de Nicolás Maduro y ha generado a partir del 30 de abril una situación muy importante de división de las Fuerzas Armadas que es cada vez más creciente porque las Fuerzas Armadas venezolanas terminarán obedeciendo y reconociendo el mando del presidente constitucional encargado que es Juan Guaidó y abandonando a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro de quien el secretario de Estado Pompeyo de Estados Unidos ha denunciado públicamente que estaba listo para dejar el poder y marcharse a pedir asilo político a territorio de Cuba pero que el gobierno de Rusia habría impedido esa situación esto ha tenido una evolución que ha hecho cada vez más tensa la situación en Venezuela que está prácticamente copada por el pueblo venezolano que todos los días toma las calles para forzar la salida del dictador que no tarda en suceder o que tal vez en este momento está sucediendo ya nuestro apoyo nuestra solidaridad y nuestro respaldo pleno a los luchadores por la libertad y la democracia que bajo el mando indiscutible del presidente encargado y comandante en jefe de Venezuela Juan Guaidó están luchando en Venezuela pero están librando la lucha por la libertad y la democracia en todas las Américas en Venezuela en Cuba en Bolivia y en Nicaragua y dicho esto vale la pena ver a uno de los altos representantes de los Estados Unidos en esta temática que es el embajador John Bolton hablando de cómo hay que terminar con la presencia y la presión del dueño del sistema dictatorial que es Cuba el castrismo cubano y nos habla sobre las nuevas sanciones con la aplicación plena de la ley Helms-Barton cuando estuve aquí en Miami en noviembre del año pasado les prometí que esta administración llevaría a cabo una seria revisión para poner fin a las exenciones del título 3 de la ley Helms-Barton hoy tras esa seria revisión me complace estar de pie ante ustedes y anunciar que hemos decidido terminar con las exenciones del título 3 de la ley Helms-Barton de una vez y por todas eso ya está en aplicación y ha causado la gran preocupación de la dictadura cubana que obviamente como parásita que es después de haber exaccionado y recibido el apoyo de la Unión Soviética hasta que se disuelve la Unión Soviética y haber recibido desde el año 99 todo el apoyo de Venezuela el petróleo y haberse consumido a Venezuela liquidando prácticamente la gallina y los huevos de oro no tiene hoy día de qué vivir bueno dicho esto en el avance del tratamiento de los temas de libertad y democracia vamos a presentar ahora un video del foro en el que participó Lorenz de Bray un video que habla de lo que son los tiempos de cambio que en base a la revolución tecnológica está viviendo del mundo y cómo la revolución tecnológica ayuda a que la prevalencia la influencia cada vez más grande que va a llegar a controlar absolutamente todo del respeto a la libertad los derechos humanos y la vigencia de la democracia se amplifica y gana terreno esta es mi intervención en el foro sobre el nuevo pensamiento libertario en el que la oradora principal fue Lorenz de Bray este ámbito general del comentario yo quiero dirigirme a un ámbito particular porque mientras todo esto sucede hay procesos particulares de crisis que no se pueden olvidar y que además son afectados e influidos por esta revolución de la tecnología y uno de esos ámbitos particulares es el de la crisis de la libertad y la democracia en las Américas que empieza casualmente casi al mismo tiempo del proceso de esta revolución tecnológica para el año 1999 en las Américas había una dictadura la cubana y estaba en proceso de extinción porque vivía lo peor de su periodo especial y ese año llegó Chávez y le entregó los recursos el petróleo y le entregó Venezuela entera entonces el dictador cubano pudo recrear unos principios un conjunto de acciones criminales porque no pueden ser reconocidas como políticas que habían sido derrotadas los 60 los 70 y los 80 décadas en las que habían sangrentado toda América Latina y parte del mundo con la guerrilla en América Latina con la guerrilla rural primero con su gran ejemplo y derrota en la guerrilla boliviana de 1967 en la que el papá de Lorenz participó la guerrilla urbana los 70 los 80 pero estaban derrotados se cayó el muro de Berlín se acabó la Unión Soviética se acabaron los subsidios de la dictadura parásita de Cuba pero en el 99 llegó Venezuela y se recreó todo eso y se recreó con el nombre de Movimiento Alba Movimiento Bolivariano después Socialismo del siglo 21 con una simulación siguieron recurriendo a la violencia siguieron produciendo derrocamientos violencia muerte al empezar el siglo se produce primero el derracamiento de la Rúa en la Argentina en el año 2000 después cae el presidente ecuatoriano Maguad derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia en el 2003 cae Gutiérrez en el Ecuador de nuevo y después derrocan al secretario general de la OEA al expresidente Miguel Ángel Rodríguez que es acusado falsamente de un acto de corrupción en su país y aprovechan para generar el vacío con el cual llega la OEA insulsa el resto es historia que ustedes conocen pero nada de eso ha sido casual eso es parte de un proceso alentado por el dinero de Venezuela en manos del grupo criminal más importante de las cuatro décadas últimas del siglo XX que controla la América Latina en las dos primeras décadas de este siglo y lo que estamos viviendo es el proceso de extinción de ese grupo dictatorial llamado hoy día simplemente castrochavismo que está reducido en el año mil dos mil diecinueve a Cuba que es la dueña del proyecto Venezuela que es la colonia principal Nicaragua y Bolivia que no está queriendo ser reconocida en ese grupo pero que ahí está y que ha perdido al Ecuador con Corea que vive un proceso de transición de la mano de Lenín Moreno un converso que ha perdido a la Argentina de los Kirchner que ha perdido al Brasil con el partido de los trabajadores y Lula y Josef Lula que está en la cárcel que ha perdido y está perdiendo control en el Petrocaribe que nunca pudo tomar el Perú y que mantiene como aliados ideológicos entre comillas a Uruguay y a México pero que se va acotando y se va reduciendo estamos viendo la violenta agonía de las dictaduras de crimen organizado en las Américas y como todo grupo criminal agoniza violentamente causando en el periodo corto de su agonía tal vez más daño que el que ha causado en estos últimos 20 años en cada país y en cada región les dejo esa reflexión diciendo que hay una cuestión que sirve para encarar el tema de las dictaduras en las Américas y es el hecho de no reconocerles condición política porque son grupos criminales que están más dentro y deben estar dentro de la convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional que dentro de la concepción política que les da lugar a alegar soberanía independencia no intervención y una serie de cuestiones que corresponden al ámbito de quienes haciendo política respetan que la política es servicio público es temporal depende de la voluntad del pueblo está sujeta a rendición de cuentas y no puede suponer una permanencia indefinida doy la bienvenida a nuestra directora María Fernanda Egas que es la experta en los hechos de dictadura bienvenida María Fernanda gracias Carlos bueno y para ver este tema de los hechos de dictadura vamos a hablar de Venezuela y queremos escuchar al presidente encargado de Venezuela y comandante en jefe de ese país Juan Guaidó en una extraordinaria presentación que muestra la valentía el valor y la certeza de la defensa de su pueblo y a través de la defensa de Venezuela la defensa de todas las Américas hermanos venezolanos muy buenas noches diría este mensaje su presidente encargado Juan Guaidó legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tuvimos claro que lo que decía el régimen que tenía control de las Fuerzas Armadas es una farsa sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas mucho menos del pueblo de Venezuela porque no protege a nadie porque no ofrece resultados porque no ofrece soluciones por el contrario tenemos la oportunidad de ir al progreso en Venezuela hoy Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas hoy es un día histórico para el país en este inicio de la fase definitiva de la operación libertad para el cese de la usurpación hemos visto que la presión que la protesta genera resultados que la protesta no solamente nos da reconocimiento del mundo el ejercicio de la mayoría en el Parlamento también nos escuchan en las Fuerzas Armadas no solamente fueron los sargentos de cotiza no solamente los militares los dignos militares que pasaron a Cúcuta también hoy en Caracas capital del poder como otras ciudades de Venezuela llamaron y estuvieron presentes con el pueblo de Venezuela ellos llamaron y fuimos al encuentro en todos los rincones de Venezuela en apenas horas miles cientos de miles fuimos a las calles a respaldar nosotros vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de nuestra Fuerza Armada de su proceso y de su rol en la transición en la recuperación de Venezuela también sabemos que deben ser más también sabemos que debemos continuar con la presión también sabemos hoy que es fundamental y que podemos lograr el cambio en Venezuela mi agradecimiento también a la comunidad internacional por el respaldo determinado y el llamado entonces la Fuerza Armada a seguir avanzando en la operación libertad en el rescate de la dignidad de nuestro pueblo de nuestra gente de nuestra familia ese es el reto por eso mañana primero de mayo continuamos continuamos en las calles en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional a lo largo y ancho de Venezuela estaremos en las calles nos vemos en las calles ese es nuestro territorio en Venezuela no hay posibilidad hoy de un golpe de Estado a menos que me quieran apresar a mí hoy Venezuela tiene la posibilidad de una rebelión pacífica como no fue el día de hoy en contra de un tirano que se encierra en cuatro parejas por miedo a darle la cara a nuestra gente mientras en Nueva Esparta mientras en Valera mientras en Maracay mientras en el Tamacuro mientras en Vargas mientras en Caracas desbordaron las calles exigiendo hicieron un llamado ahí a mi afro y nadie apareció y no va a aparecer porque no tienen el respaldo no tienen el respaldo de las fuerzas armadas por el contrario este pueblo que se levanta nosotros venezolanos que nos rebelamos pacíficamente tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la operación libertad hacia el cese de la usurpación mañana toda Venezuela a las calles y así fue toda Venezuela salió a las calles y sigue en las calles ¿qué es la opinión María Fernanda? bueno como hecho de dictadura hay que destacar que hubo una represión por parte del régimen usurpador Nicolás Maduro que está acusando de golpe de estado lo cual va contra la realidad quien está usurpando el poder es Nicolás Maduro acompañado de esto hubo un apagón informativo que intentó frenar la convocatoria de la oposición y también hubo ciertos momentos que los vio todo el mundo de violaciones a los derechos humanos de una tanqueta pasó por encima de un ciudadano y hubo un muerto quizás 70 heridos y más de 100 detenidos en un proceso que se ha iniciado tempranamente anticipadamente ante el inminente apresamiento de Juan Guaidó bueno el tema es que el pueblo venezolano está en las calles ya pasan varios días desde el 30 de abril y esto no ha cesado y es hasta que caiga el dictador exactamente en esa dinámica los hechos de dictadura muestran también hechos de valentía de un pueblo desarmado que confronta todo el aparato bajo instrucción mando castrista y con presencia de milicianos y militares cubanos en Venezuela que trata de mantener la opresión bueno el gran temor de ellos era la convocatoria de Juan Guaidó a la gran marcha del primero de mayo llamada la madre de todas las marchas ante este gran temor se inicia esta reacción intimidatoria del régimen y lo que amaneció el pueblo de Venezuela fue el 30 de abril con la liberación de Leopoldo López esto aumentó la esperanza del pueblo de Leopoldo López junto a Juan Guaidó convocando a la gente a las calles a marchar por el inicio de este proceso llamado operación libertad que no es un acto en sí sino es la suma de lo que empezó en enero y ha continuado con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado por casi 60 naciones a nivel mundial y por las acciones que se están emprendiendo sanciones no solamente a Venezuela sino a Cuba como el mentor de la represión venezolana hay un hecho importante que destacar en esto y es un tweet del presidente Trump el presidente de los Estados Unidos puesto cuando estos hechos se están verificando y es una comunicación directa a la dictadura de Cuba para decirle que retire sus fuerzas militares y milicianos del territorio de Venezuela que están ahí para oprimir al pueblo venezolano y para destrozar la constitución de Venezuela porque si no lo hace va a llevar al máximo las medidas de embargo de presión y además va a tomar otro tipo de medidas en contra de la dictadura castrista de Cuba también ha llamado la atención el hecho de que el senador Marco Rubio ha mencionado que los funcionarios más cercanos al régimen de Nicolás Maduro son los que habían ya llegado a un acuerdo para la transición de la presidencia de Juan Guaidó Bolton ha declarado lo mismo el embajador Bolton ha señalado que Vladimir Padrino que el jefe del servicio de inteligencia y algún otro alto funcionario con nombre y apellido la escolta la escolta el jefe de la escolta presidencial tenían el compromiso de sacar a Maduro de ahí y lo que ha sucedido en días posteriores es que Padrino se ha internado en un hospital con un supuesto ataque o dolencia al corazón y ahí viene ya la desintegración interna por desconfianza porque ni siquiera los que se dicen leales en el discurso están dispuestos a sostener al dictador Maduro Maduro demoró 16 horas en pronunciarse en ese tiempo no se sabía y se especulaba si estaba en Fuerte se estaba agarrando un avión para Cuba entonces eso demuestra el debilitamiento del régimen del Nicolás Maduro bueno dicho esto queridos amigos la patria vive la lucha sigue como decían los eslogans acuñados por el propio castrismo pero esta vez en su contra porque el pueblo venezolano está movilizado se está librando la gran batalla de Venezuela que no es solamente por Venezuela sino por todas las Américas y que sin duda ha de terminar muy pronto con el restablecimiento de la libertad de la democracia en Venezuela a partir de la cual la dictadura castrista de Cuba tiene los días contados un saludo y hasta la próxima semana y y y y y y y y